Vamo' Si, ahí va bien Ya, cómoda bien el suelo Exacto Ya Ya Puta, la cámara se da en la concha Échanos más todas las que quieras y... Ya Listo Uno, dos, tres Piñera con chocolate Bien Excelente Ahora, ya ¿Qué te pareció? Excelente, ¿verdad? Ya Es un jodido Bien 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 Bien